Y ahora si mi raza, otro pedo con este teléfono, como que estoy aquí en la casa, sale Ahorita vamos a ver si los arrestan Que no se han subido al carro todavía Oh mira, lo están haciendo caminar al tipo Le están haciendo la prueba de alcoholemia, loco Mira ahí está de frente el policía, mira Va caminando para enfrente, mira Si, si, lo van a arrastrar, va pedo Si, va pedo Le están haciendo la prueba de alcoholemia Ya la cagó Y eso es lo que pasa, van a dar pedo manejando Si, va pedo, loco Si, lo van a laquear Ni les hacen la prueba, fíjate, es parado, se queda practicando Porque le van a pasar una lamparita Ajá Porque lo joden con todo, va Después de esa prueba le hacen la otra Se le jodió la noche Ya donde quiera hacer más pruebas, ya va Si, ya saben que va pedo, va perdido Ya se acercó el policía, mira Se acercó el policía, lo van a laquear Mira a la chica, le dijeron que va a montar al carro A él lo van a dejar nomás, al que va manejando Lo van a estar aquí Estamos a distancia de un bloque, de un bloque mínimo. Ese man está discutiendo con ellos, ya está, va, está discutiendo con ellos. Es moreno, bro. Es morenito es. Lo pararon, supuestamente iban fumando. Vamos a ver, vamos a ver. Va para el carro. Lo pararon. Le estaban haciendo pruebas y todo eso ahorita. Le dije, Juan, a ver, está tomando un deli. Le estoy matando un chas. Cuidando, ¿verdad? A ver, Juan, no estoy dando lo que quieren ver. A veces, lo que estoy haciendo, a veces, para las personas que a veces no vienen del deli. De arriba, otra cosa. Porque vienen a las 11 de la noche, ya han parado como así, ponlo en este caracito. Y ese bote que está ahí con agua no lo ven a levantar, que una mujer estaba ahí. Lo dejó ayer, una mujer que es como medio circulado, una morena. No, era un hombre, un hombre, indio, si estabas que estaba bien. ¿No era indio? Moreno, morena. Era un hombre. Ah, pero entonces yo pensaba que la morena estaba ahí. Era un hombre, que es boquillo, si estabas que estaba bien. Se le dejó, se le dejó. Se le dejó, se le dejó. Está afuera todavía. Yo creo que lo va. Sí, lo va a laquear, mira, le va a poner la chacha ya. Ya está poniendo la chacha, y lo está laqueando ya. Se le arruinó la noche ya. No, pero es que ellos andaban, ellos estaban fumando. Ya, ya está poniendo la chacha, porque ahorita dicen que así están llegando deportados. Y llevan mi historia, es el pastor que no lo habían medio tomado. ¿Están volando el carro? Sí. Le está poniendo la laque, la están laqueando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y las entrevistas también a los. Él anda con la policía. Le va bien al tipo. ¿Puedo verlo? Yo creo que están aculerando Solo porque nosotros estamos aquí Mira, ahí va otra Otra patrulla Ahí va otra patrulla Ahí va otra patrulla Señores, eso se controló Van a laquear Van a laquear Van a laquear Cuando llegan así Es porque ya van a laquear a alguien Sí, a dar la vuelta Cuando llega el refuerzo así Es porque ya se descontroló la vaina Les estaban registrando el carro Y todo, Rubén Baúl y todo ¿Tú le estás viendo? ¿Tú le estás viendo? ¿Tú le estás viendo por acá? Como tres le cajeron ¿Eh? Como tres está, papá Dos, uno Ahí llegó otro ¿Otro? Sí ¿A dónde? No, atrás Oh, sí, ahí, ahí Otro Sí, llegó otro Sí, allá en la esquina del building ¿Se ve? ¿Tú le estás con el aire? Sí, quizás andaban material Mandaban material Por eso están llegando Sí ¿Está bien, con Melten? voy a ponerle pausa al vídeo porque quiero hacer el vídeo la verdad y cuando si veo la cosa caliente lo voy a empezar a grabar de nuevo pero no más le voy a hacer pausa ya se van a reventar otros aquí por estar viendo la patrulla ya laquearon uno ya laquearon uno ya ya laquearon uno ya ya se van a reventar estos cerotes para andar de sapo no se ve que está grabando laquearon al que iban manejando va si iba pedo iba tomado y es que cuando llegaron ahí se sentía un tufo a mota desde méxico que hasta acá se venía dicen ya la mierda patea como a dos o tres cuadras si ya se va señores ya ahí va ya ya iba bien servido ya dejaron al otro laqueado es el que el carrito que bajó ahí es el que estaban le habían parado si pero metieron a uno adentro si metí exacto al que iba manejando pusieron a otro a manejar y que fuera ya ok estamos